5 aterradores sucesos que han sido captados en los bosques Número 5 Un hombre que está en el campo grabándose Tiene que salir escapando Cuando una misteriosa presencia le comienza a seguir ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! Número 4 Un hombre que vive en su vehículo Tuvo que detenerse para grabar Una misteriosa presencia que aparece en el camino en el bosque ¡Vamos a ir a la casa! Número 3 Una persona que se encontraba caminando en el bosque Comenzó a escuchar unos extraños gritos de una criatura Y tuvo que esconderse entre los árboles La primera collar desta Esta es una de lashas Mirabel Mi 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 El Mi 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 2. Un grupo de personas que se encontraban haciendo un documental en el bosque, se encuentran una extraña criatura y aseguran que podría ser el pie grande. No, we last heard like something fighting in the bushes over there. Oh, what the hell, what the hell is that, what is that, oh my god, 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 guys, that's a bigfoot, it's furry, it's got fur on it, I can see with my eyes, it's got fur, oh my god, oh my god it's got fur, no, I'm not running after ¿Qué es esto? ¡Oh mi Dios! ¡Boy! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Fur! ¡Qué es eso! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! ¡No! Número 1 Un hombre que se encontraba acampando en medio de la nada en el bosque Es asustado por algo aterrador El extraño suceso ocurre en la oscuridad El extraño suceso ocurre en el bosque 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 El extraño suceso ocurre en el bosque